Buenos días, estamos aquí en la ciudad de Córdoba, en revista Nuestra Imagen, y hoy día tenemos la visita de una señora artesana que nos ha traído un poquito de las bellezas que nos hace. Bueno, esta señora se llama Marcela Tops. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por las bellezas, ¿no? Porque bueno, uno realmente le pone mucho cariño en todas las cosas que realiza. Bueno, yo estoy fascinada con cada cosita que veo, pero yo quiero que nos cuentes un poquito de lo mucho que vos sabés hacer. Bueno, mirá, la verdad que en varios ámbitos he indagado un poco, ¿no? Por ejemplo, he hecho el tema de mosaiquismo, ¿no? Y también está el falso mosaiquismo que es con papel, con papeles de colores que los vas ubicando como el otro. También se hacen trabajos muy lindos, muy lindos. Y varias otras cosas como también en cestería, tela de alguna manera he indagado un poquito que no he hecho mucho, pero en realidad cuando te gusta el tema de las artesanías, trabajar con las manos es como que te lleva. O uno busca, ¿no? O una cosa lleva a la otra, sí. Marce, pero con respecto a esto, que yo veo realmente que tener mano para hacer, por ejemplo, bellezas como esto, ¿no? No sé, tal vez a vos te parecerá muy simple porque lo sabés hacer, pero a mí no se me ocurriría siquiera en cómo. Bueno, sí. Cada cosa tiene su trabajo, su idea, ¿no es cierto? Pero uno va bien. Este es para colgarlo, ¿no es cierto? Para colgarlo, ponerlo en la cocina. Y así, esto por ejemplo es uno de los trabajos que hemos hecho en el taller. Ajá. Para la cocina, distintos adornos, también hemos hecho una canasta, una, donde, sí, distintas cosas como por ejemplo una jaula, una jaula. Ajá. Con hojas de charla. Y uno dice, tanta variedad de cosas. Esto, por ejemplo, es una canasta en proceso. Ajá. Se está terminando de tejer porque quiero que sea más alta, ¿no? Una canasta, una frutera. Pero es increíble la variedad de cosas que uno puede hacer, ¿no? Desde tejidos. Sí. Tejidos, digamos, para levantarse con buena onda. Que sin duda alguna. Sin duda alguna. Poner el desayuno, ¿no? Y distintas cosas. También hemos hecho en el taller, por ejemplo, un tipo buquet para una novia, o para un ramo, o para, de alguna manera, adornar la mesa. Hace un rato, Marcela, fuera de cámara, me estabas comentando cómo te nació el amor por la echarla. Contáselos a las chicas, por favor. Mira, fue algo muy especial porque mi hija se casa. Sí, sí, sí. Estaba por casar. Y entonces, a mí me dijo, bueno, yo te hago los subaños. Ajá. Me dice, bueno, pero ¿de qué? ¿Cómo? Ah, igual. Y en una oportunidad, hace tiempo, había ido a la feria de artesanías y vi unos trabajos de moscafecha que me levantaron. Entonces, yo ya sé. Ese es el material que me gusta. Entonces, bueno, empecé a ver, a indagar un poquito cómo era el tema. Y en eso hay mucho a veces de, al probar, es desarmar y hacer y volver a hacerlo. Como pasa a veces con una prenda, con un tejido, con una costura. Uno tiene que estar probando constantemente. Con una página web también. Bueno, con todo. Lo sabemos por los chicos, ¿verdad? Con todo pasa lo mismo. Sí, sí, es así. Para que salga bien. Para que salga bien. O por lo menos lo que uno espera. Claro. Que uno se pone como, se exige. Entonces, quiere que salga bien. Y más para alguien también especial. ¿Cómo no? Exactamente. Entonces, bueno, me dice, ¿logré hacer algunos? Que son los que me quedaron, que son estos, ¿no? ¿Ves? En realidad, eran souvenirs del principio. Ajá. Pero después me dicen, no, mami, no los voy a regalar. Voy a hacer los centros de mesa. Claro. No, no, eso no los regalas. Así que, vos sabés que en realidad, yo no los traje porque ya cayó, había caído, pero era con una foto. De una foto de ellos, yo les hice, digamos, el trabajo. Claro. De una foto, por ejemplo, que en la cual estaban ellos en distintas actividades cocinando o en vicio, en fin, se me ocurría hacerles algo. Claro. Ay, qué hermoso. Así que, bueno, quedaron como centros de mesa. Por eso son, esos dos nada más me quedaron. Y, bueno, esto es uno de los que hicimos en el taller, también, que, bueno, era el tema de la figura humana. Perdón. Si viene la nota que hacemos en la revista, yo creo que lo comentamos. La señora Marcela Torres es de clases, en este momento, en un CPC de aquí, de la ciudad de Córdoba. Marcela, contanos un poquito el proceso de... Porque, claro, uno se imagina a una charla de un color natural y después nos vemos, nos damos con esto. ¿Todo este proceso lo haces vos? ¿Cómo se hace? Sí. Mira, primero, el hecho de... En la etapa en que están los chorros, que ahora empiezan, uno tiene que tratar de juntar, de juntar, de apurarse, que son, ponele hasta abril, mayo. Entonces, vos vas juntando. Una vez que uno tiene los, la chala o los choclos que consigue, es el cortarlos cuidadosamente. Está el choclo y en la punta de donde nacen las chalas, uno lo corta allí con el cuchillo. Entonces, cuando va sacando las chalas, las va sacando enteras. Ajá. No se rompen. Ajá. Porque la chala tiene que quedar bien enterita. Luego, se hace el proceso de secar. Se pone una bolsa. Y tiene mucha paz. Sí. Convenga porque me parece que para mí eso no sería. Bueno, cada uno lo suyo. Cada uno lo suyo. Pero, sí, y después de secos, se busca el teñir. Ajá. En este caso, bueno, son estos colores, pero uno puede teñir. Claro, porque todos nos acabamos. Estabas viendo, claro, tu hija es rubia. Sí. Y la has hecho muy bien. Muy bien. Y él es morocho. Así que bien... Claro, bien distinguido. Bien distinguido, ¿no? Sí. Pero, y eso también, el que haya diversidad de colores, como que hace más interesante el trabajo, ¿no? Claro. Pero es un proceso que no es muy largo, pero sí, cuando se la trabaja, hay que constantemente humedecerla. Ajá. Porque si no, se quiere. Se quiere. Como lo vemos, es un papel. Sí, claro. Es un papel. Entonces, cuando la vamos a trabajar, sumedece y la chara puede estirarse bien y ahí poder trabajar. Vos sabés que, mientras te esperaba, esta mañana recorré una anécdota que me comentó una amiga el otro día. Me dice, ¿y qué va a pasar ahora en Arte Mix? Sabiendo de que Arte Mix es la sección para artesanos, artistas y jovistas que tenemos en Revista Mientras Imagen. Y me comenta de que hace varios años atrás, ella dice, no sé de dónde lo sacó, pero quiso hacer una muñequita. Ajá. Y le salió un horror. Ajá. Entonces la mamá le dice, deja, deja, lo voy a hacer yo. Le salió peor. Ajá. Como vos dijiste, cada uno lo suyo. Ajá. 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 Ajá de Kiara, no se nos ponga celosa por la cena de Misa No, no, eso es otra cosa No vamos a copar No, 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 pero estas rosas a mí me encantan Bueno Marce, yo te agradezco que hayas venido y seguiremos teniendo novedades para quienes nos observan, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación